Cuando se viene Santa Fe Fútbol encabezado por Martín Minela, subjugador número 2, ahí está Santa Fe con el aplauso de sus hinchas que llegaron hasta Cabaña Leiva para hacer alentar a su equipo con Lisandro Pérez, Cristian Oviedo, Martín Minela, Fabricio Sumavilla, Federico Buchiaso, Leandro Mayenfich, Rodrigo Cariaga, Alan Oliva, Juan Martínez, Jair Romiti y Lucas Sarabia cuando ya escuchamos el griterío en el vestuario de la Salle, seguramente ya se viene el colegio rumbo al campo de juego, ahí asomado por su capitán, encabezado por su capitán, quiso decir, por Matías Molinari está la Salle dentro del campo de juego, Digo Prete, el Facundo de Lara, Matías Molinari, Juan Bruna, Fabricio Galateo, Matías Minesi, Carlos Canga, Agustín Zapata, Nicolás Iparraguirre, Fernando Bertozzi y Juan Manuel Gallego, los 11 titulares que dispuso Juan Carlos La Palma, Damián se están haciendo en este momento las fotografías para el plantel de la Salle, para el debut en este torneo del interior y ya se van acomodando para el habitual saludo fair play, momento ideal, Cristian, para preguntarte ¿qué esperás de este partido entre la Salle y Santa Fe Fuerza? y esperamos lo mejor, lo que todos quieren ver, un buen espectáculo, dos equipos que se han hecho su pretemporada están expectantes, primer partido, seguramente también jugará el nerviosismo en los primeros minutos de juego luego de ese parate de lo que ha sido la temporada de verano por eso, pero los dos equipos han trabajado arduamente para llegar a este partido seguramente buscarán los tres puntos, los dos equipos El equipo de Santa Fe Fútbol P Se empieza a asomar Se empieza a llegar la gente En esta torre de un sábado Que parece liga Sin embargo es Torneo del Interior El equipo de Lasallano también Que viene de... De hacer un muy buen año Y quedará también en el marco de la historia Y quiere hacer historia En el Torneo del Interior Hoy, luciendo su camiseta La que estrenó para este evento Para el Torneo del Interior 2014 Por eso, buen marco de público Y también hay fuego de artificio Se espera un gran espectáculo Este partido protagonista Nos den lo que tanto nos gusta Un buen fútbol Y por supuesto Que haya muchos goles Que es lo que tanto nos apasiona Sí señor, ahí están los dos capitanes Los dos número dos Martín Minela y Matías Molinari En el sorteo previo Ahí está el Pato Quiroga Tirando la monedita Esperando a ver quién gana el mismo La tira al aire La roja con su mano derecha Gana Matías Molinari Y dice, nos quedamos como están Diego Pretel entonces Va a atajar de espaldas Al predio auxiliar Y Licha Pérez Lo va a hacer de espaldas A la cava Así están ubicados los equipos Entonces Ahí está No, ahora van a cambiar Van a cambiar entonces A la inversa Diego Pretel entonces Va a atajar de espaldas A la cava Va a tener Sol en contra En este primer tiempo Mientras que Lisandro Pérez Ahora se va ubicando Va cruzando todo el campo de juego Se va ubicando Para justamente Establecer su posición En el arco Que va a faldas Al predio auxiliar Justo ahí Donde está la ambulancia Reglamentaria Todo preparado Está por comenzar El partido Aquí en Cabaña Leiva Ahí está el tanque Romiti El ex hombre De San Justino De San Cristóbal Del News All Voice Junto a Pablito Martínez Para hacer la movida Ultimando detalles Gastón Freire En el banco De suplentes Ahí le está Diciendo Mirá Mauricio Garín Que está ubicado En un sector Que no corresponde Váyase detrás del arco Le dice Al colega fotógrafo Del diario El Litoral En el día De reportero gráfico Por aquella Nefasta Asesinato De José Luis Cabeza Ahí está Preparando justamente Patricio Quiroga Su cronómetro Se lleva el silbato La bota Comenzó el partido Comenzó el torneo Del interior Para los equipos De la Liga Santa Fecina La pelota La tiene Oviedo Despegando por la punta derecha Se viene el número 4 Se mete en campo contrario Ante la marca de Milesi Gana Milesi Pero sin embargo Oviedo está recuperando Ahora la vuelve a recuperar Justamente La Salle Desde el fondo Matías Molinari Con un despeje fallido La busca Canga Quiere abrirse La izquierda Para el mundo Zapata rebota En un hombre Era justamente En Rodrigo Cariega La pelota Se va por Raya Descostado Primer lateral De la tarde Pertenece a la Salle Pero Santa Fe Lo quiso ahogar En la salida Cristian Quiso presionar rápidamente El equipo De Santa Fe Fútbol Un esquema atractico Un solo hombre de punta Ha puesto El equipo de Patita Mazón Y veremos Cómo lo plantea la Salle Por ahora Con dos puntas Seguramente la lucha Va a estar en la mitad De la cancha Lateral para Santa Fe En 6 minutos 45 La pelota viene al área La quiere llegar Romiguiti Ahí está Justo Molinari Atención que le quedó A un hombre Viene el remate De Saravia Se salvó Se salvó la Salle Lo tuvo Lucas Saravia Protesta Diego Pretel Alguien perdió La marca en el área Apareció el número 7 Lucas Saravia Él es hombre De Colmo Fútbol Club Apareció solo Y ahí estuvo La posibilidad Para Santa Fe No la podía sacar Nadie del conjunto La Sallana La pelota que andaba Boyando Allí cerca De la línea central Sin embargo La encontró Lucas Saravia El remate pasó cerca Del palo de Pretel Que se enojó Con su compañero Porque perdieron la marca Apareció sola La primer clara La tuvo a la visita La pelota la tiene Pariparra Aguirre El centro El corazón del área Para que aparezca Juan Manuel Gallego Gol 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 De la Yace Joe Upson Nueve minutos y medio Juan Manuel Gallego Le dijimos Estaba activo El número 9 Tenía ganas Tenía ganas De prenderse De prenderse En la rela Inició Bertozzi Tocó para Yparla Aguirre Viene el centro Se durmieron Los marcadores centrales El que estaba atento El que estaba despierto El que estaba Al acecho Era Juan Manuel Gallego Lo sometió Alisandro Pérez La Salle Gana 1 a 0 Cristian Y gana 1 a 0 Y lo decíamos Julián Métale una fichita Al 9 No nos hemos equivocado Sin embargo Apareció Atento Como son los goleadores Un centro que parecía Que era controlado Por la zona defensiva Del conjunto De Santa Fe Fútbol Como lo dijiste vos Se durmieron Una siesta No hubo Entendido Entre Somavilla Ten Minela Y el arquero Lisandro Pérez Y allí apareció Juan Manuel Gallego Para ganarle Al arquero A los defensores Anticiparse A todos Y conectarle Suavecito La pelota Entró Mansita Se durmió La línea De Santa Fe Fútbol Lo está pagando caro Lo gana la Salle Unos 25 metros La pelota El tiro libre Para que sea Cariaga O Alan Oliva Alguno de los dos Le va a pegar Uno de izquierda Oliva El otro de derecha Cariaga Un hombre en la barrera Para el Arrugue Pasa por encima Oliva viene por bajo Entonces la pelota Qué manera de desperdiciar Un tiro libre La verdad que sí Yo pensé que iba a caer La pelota al corazón del área No se entendió La jugada preparada De la semana Seguramente Habrá reto En el post partido Pero pará pará Porque se viene la Salle Sí señor Porque la tiene el Toto Bertozzi Atención que hace Bertozzi Que se quiere dar vuelta Ante la marca de Martínez Le quiere pegar al arco Rebota un hombre Se va directamente afuera Rebotó Nico Y para la Irre Que se agarra la cabeza Lo tuvo la Salle De contra Cristian Lo tuvo la Salle De contra Se demoró un segundo El Toto Bertozzi Se la pedía el Ipa Para pegarle de frente La Salle Está mejor parado En el campo de juego Lateral que pertenece A la Salle Ahí donde está El grueso de su hinchada Justamente Lo va a hacer Facundo del área Manos arriba Ya hace lateral Buscándola para Y para la Irre Lo quiere eliminar A Bucciazo No, no puede justamente Federico Bucciazo Que se lleva la pelota Ahora lo dejan En el camino de Bertozzi Pero se equivoca La recupera Galateo Semedgeti Perla Irre ¡Gol! 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 De la Salle De la Salle De la Salle De Nicolás Y Perla Irre Se durmió Bucciazo Estaba atento Galateo Fabricio El toquecito sutil Para Kenico Y Perla Irre Gatille de derecha Cruzado abajo Inatajable Para Lichi Pérez La Salle A los 32 minutos Y medio Tira cifras El Colegio 2 Santa Fe Fútbol 0 Y nuevamente Y Perla Irre El mejor jugador Hasta el momento En el campo de juego Inteligente Encontró allí Rebote Una dormida Allí en el sector izquierdo De Santa Fe Fútbol Apareció Y Perla Irre Un remate Cruzado Rasante Al ras del piso Nada pudo hacer El arquero Lisandro Pérez Sin embargo Para evitar el gol Un verdadero golazo Por eso gana El equipo El equipo de la Salle Porque es más ambicioso Dentro del campo de juego Porque buscó más Y más ofensivo Un Santa Fe Atónico Desconocido Por momentos Frente a un equipo Lasallano Con mucha más ambición Por eso el partido Lo gana 2 a 0 Se viene Y Parraguirre Con pelota Dominada Ante la marca De Mayenfic Gana Mayenfic Justamente Atención Que está habilitado Romiti Si la hace bien Mayenfic Ahí viene la pelota Ahora se cerró Le quedó para la zurda Abre para Lucas Arabia Venía solo Solo Romiti Por el otro lado Sin embargo Ok La pelota La sigue teniendo Santa Fe Atrás juega Para Alan Oliva Ante la marca De Canga Oliva que quiere Meter el centro Al corazón De la media luna Pería Cariaga No puede dominarla El que si Mete con todo Ahora la tiene Romiti Que le pega Larco Tapó Pretel Tapó Pretel Gigante El número 1 Diego Pretel Evitó lo que podría Haber sido El descuento De Javier Romiti Cristian La más clara Julián La más clara Para el equipo De Santa Fe Fútbol La tuvo Javier Romiti Pero se convirtió En figura Diego Pretel Evitando el descuento Si hubiese armado Otro partido La más clara Para el equipo Visitante Nico Iparraguirre Y Juan Manuel Gallego Para hacer La primera movida Pita y Marca Quiroga Ya está en juego El segundo tiempo Gana la Salle 2-0 En el primer tiempo Goles de Gallego Iparraguirre La busca El mono Zapata La manda Afuera Huedo Rebota En el mono Zapata Primer lateral De la tarde En los primeros 10 segundos De juego Del segundo tiempo Obviamente La completa Ahora Buchiaso Hace la gambeta Para dejarlo En el camino El hombre de la Salle La tiene Cariaga Toca para Sarabia Esta es buena Si la arma Bien Santa Fe Se viene Sarabia Se viene Pablito Martínez Por la izquierda Ante la marca De Belara Pero ahora Se le complica La pelota Se le quedó atrás Sin embargo Deriva para Buchiaso Este hable Para Sarabia Va a medir El centro Habla La mague Viene el centro Pasado Hicieron todos Porque la pelota Se iba cerrando Diego Pretel No llegaba Y se fue cerquita Del ángulo Se fue cerquita El arro Sarabia Tiró centro Le pegó al arco A la gran duda Casi se le mete En el segundo palo A Diego Pretel Cuando se vienen cambios En el conjunto Duño de casa Es así Cristian Hay cambios En el equipo Colegial José Mendoza Ingresará Camiseta número 14 Se retira Cazaca número 7 Fernando Bertosi Agustín Rodríguez Camiseta número 15 Ingresa Por el jugador Carlos Canga Que está amonestado Camiseta número 5 Chicos Bueno, bueno Han hecho algún cambio Porque Manuel Méndez Es el 14 El que ingresa Entonces Se va Milesi Se va Canga Ingresan Rodríguez Y Méndez Dos Decíamos En la previa Dos integrantes De la columna vertebral De la salla Exactamente De la que fue campeón Y subcampeón En la temporada 2013 16-30 El saque de arco Que ya hace Diego Preten En lo alto Gana de cabeza El jugador Oviedo La pelota deriva Para Magenfis Sin embargo La está recuperando Nico Iparraguirre Quiere jugar con Agustín Rodríguez No puede Y entonces A toda velocidad Magenfis Ante la marca de Brune Gana Magenfis Se da atención Que mete en el centro La tiene Romiti Le pega al taquito ¡Gol! ¡Gol! De Santa Fe Fútbol Al Hernán Crespo De taco J.L. Romiti Para poner el descuento A los 17 Le da vida Al equipo De patita Mazón Y pone el descuento A los 17 Del complemento Una jugada Espectacular En su definición De taquito J.L. Romiti Pone el descuento Sigue ganando La salle Pero ahora Lo hace 2 a 1 Y no hay 2 sin 3 Romiti Tuvo la más clara Para el conjunto La sallaron La primera etapa 1 Se lo atajó Pretel Al otro Lo tiró por arriba De travesaño Y aquí en la tercera Encontró A una defensa Algo dormida En el conjunto La sallano Y así son los goleadores A la remetida A los Romiti Pone el descuento Y le pone luz de vida Al conjunto de Santa Fe Atención Que aparece Habilitado Martínez Mira el centro Lo tiene Romiti Travesaño Travesaño Se salvó la salle Lo tuvo Romiti El empate Cristian El travesaño Lo salvó a Pretel Y lo salvó a Pretel Es el momento De Santa Fe Fútbol Un lasalle Dormido En zona defensiva Apareció Romiti A las espaldas Lo descuidaron Al goleador El remate Besó el travesaño Por eso Solamente por eso El equipo de lasalle Sigue ganando 2 a 1 La tiene Lichi Pérez Entonces a la pelota Largo Saque con la mano Hasta la mitad De la cancha Para que la capture Oviedo Ante la marca De Gallego Oviedo va jugando Ahora con Magenfils No puede con la marca De Mono Zapata Recupera Zapata Atiene Agustín Rodríguez En el círculo central Quiere meter el centro El pase Quise decir para Gallego Pero primero está Minela El Ude Ahí para la guirre Toca con el negro Oliva Cerquita lo tiene a Bucciazo Sin embargo Oliva No hace el pase todavía Ahora sí lo hace En profundidad para Romiti Devolución para Oliva Ahora sí deriva Para Bucciazo 26 de juego 2-1 el partido Y tiene la posibilidad Oliva Ahora se la pica Para Romiti Ante la marca De Molinari Romiti Que sigue manteniendo La pelota Galateo Que no puede sacársela Romiti Que manda al centro Atrás Para que la tenga Pablo Martínez Le pega al arco Pretela Alcanzó a tocar No se fue directamente Afuera La pelota se fue ¿A cuánto? A 20 A 15 centímetros Del travesaño No sé si la besó Pero que la arrasó Seguro al travesaño Buena jugada Colectiva Del conjunto De Santa Fe Fútbol Es más que el Asalle En esta segunda etapa Está mereciendo Por momentos Llegar al empate De un conjunto El Asallano Que está jugando El nerviosismo Y también está jugando En lo físico Lo decíamos En la primera etapa Ejercía mucha presión El equipo de La Palma En este momento Se ha decaído Y es todo de Santa Fe Fútbol Está preguntando Si está bien A Lucas Sarabia Y Sarabia Le dijo que sí Pero bueno Vamos a ver qué pasa Entonces Salida desde el fondo Para la Asalle Lo tiene Diego Pretra La pelota Salida de volea Golpe de cabeza De Parra Irre Sin embargo La pelota Le va a caer a Cariaga Cariaga Que asegura el pase Para la izquierda Para Bucciazo Bucciazo Que mete el cambio De frente Ahora hacia el cielo Central Donde está Mayenfish Ante la marca de Rodríguez Sigue Mayenfish Lo deja en el camino Deja a tres hombres En el camino La tiene Romiti Habilitado por Mijian Y casi gol en contra Sisi Gol, 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 gol 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 De Santa Fe Fútbol Facundo de Lara En contra de Subaya La quiso despejar A los 35 minutos Del complemento Se tiró Diego Pretel Pero nada pudo hacer Para evitar el empate De su propio compañero Lasalle Que ganaba cómodamente Que se floreaba En el primer tiempo 2-0 Ahora recibe El cachetazo Lo empata Santa Fe A 10 del final El partido 2-2 Y la verdad Que de Lara Se lo llevó puesta La pelota Parmigiani Que la termina tocando Ya con la pelota Adentro Pero de Lara Se la llevó puesta Lo encontró mal parado A Diego Pretel Y así el partido Ahora se pone 2-2 Lo decíamos Santa Fe lo fue a buscar Era más Tanto en lo físico Como en lo mental El gol anímico De Joel Romiti Que ahí va Que busca la pelea Y va Santa Fe Y va por más Se viene por más La tiene Parmigiani Son 3 contra 2 Y la hacen Vienes el tercero No la hicieron Bien Se jugó la vida Matías Molinari Para mandarle al córner Tiro de esquina Para Santa Fe Lo tenía Para liquidar El equipo de Mazón Y por ahora Le da vida a Molinari Le sigue dando luz De vida Que partido Santa Fe Fútbol Remontó un 2-0 Se encuentra el 2-2 Anímicamente Está mucho más entero Que el conjunto Lasallano Que no encuentra explicación De un 2-0 Cómodo Floreando Dentro del campo De juego Se lo pasó Santa Fe Pero el partido Sigue abierto Está para cualquiera Porque va la Salle Va la Salle Si señores La tiene Juan Manuel Gallego Dentro del área La tiene Gallego Tapó Tapó Pérez Tapó Pérez Tapó Pérez Tapó Pérez Yo estoy aquí jugando También dijo Leche Pérez Lo tuvo Juan Manuel Gallego Evitó el tercero El número 1 De Santa Fe Que atajada La de Pérez La tuvo Gallego La bajó en el corazón Del área Le anticipó Pérez Le achicó el arco La humanidad Del arquero Lisandro Para evitar El tercero Del conjunto La Salle No lo decíamos Que partido Tenemos El primer partido Del torneo Del interior En esta temporada 2014 El partido Está abierto El partido Está lindo Y usted lo escucha Aquí por la red El tercero La Salle La sacó Rápido La Salle Ahora La tiene Gallego La tiene Gallego La aguanta La marca La mirada Martín Muy bien Muy bien Gracias Adrián Aquí la pelota La tiene Juan Manuel Gallego La toca al medio Para Manuel Méndez La tiene el cabezón La toca para el burro Rodríguez A ver que hace el burro Deja dos hombres en el camino Quiere mandar En la pelota Se choca con Méndez Sin embargo Sigue teniendo la pelota Rodríguez El centro para Bianco La tiene Bianco Golpe de cabeza Ahí está Buchiazo Gol 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 De la Salle Que no estaba Que no jugaba Nicolás Bianco El artillero El matador de arqueros Apareció Para meter su diestra Para empujar la pelota Al fondo de la red 41 minutos y medio Sufría la Salle Lo tenía Para el cachetazo Santa Fe Apareció Su goleador Nicolás Bianco Para poner el tercero 41-40 La Salle 3 Santa Fe 2 Y que olfato De goleador Julián No aparecía Se lo reclamaban Arrancó tarde La pretemporada Pero a quien le importa A quien no le gustaría Que equipo No se uniría Con este goleador Que arrancó Con todo El 2014 Arrancó La peleó Allí En el borde del área Se acomodó Y ante la salida Del arquero Lisandro Pérez La punteó La pelota Cruzó por abajo De la humanidad Del arquero Y así El goleador Del 2013 Quiere hacer historia Nuevamente En el conjunto Lasallano Y así Por el partido 3-2 Lo decíamos El partido Estaba para cualquiera Mejor parado Estaba el conjunto De Santa Fe De fútbol Pero así Son los goleadores Y goleadores Si lo hay en la liga Y este es Bianco Que pone su primera conquista En el torneo del interior Para el triunfo parcial Del dueño de casa Por 3-2 Tiro libre Para la Salle Con la bulla Desvinchada 3-2 Dice Perico Es así El pato de Quiroga Dispuso que se jugarán 3 minutos más Adicional a la reglamentaria Hasta los 48 Vamos entonces La pelota aquí La tiene Agustín Rodríguez No puede con la marca De Oviedo Va saliendo desde el fondo Minela Se viene Martín Minela El cacique Se viene con todo El ataque Buscando la posibilidad Del empate La busca Llegui Romiti Gana de pecho Pero no puede Con la marca de Molinari La mitad de la cancha La tiene Minela Y la gana ahora Iparra Aguirre Que aprovechó el pique La tiene Iparra Aguirre Jugando ahora Para Agustín Rodríguez Ante la marca de Oviedo Se ve en el burro La entretiene Mete el cambio de frente Buscando para Nico Bianco Por ahora el héroe De la jornada Metió el tercero Y viene Galateo Ay Galateo Le picó mal La pelota Después le rebotó En su propia pierna Se fue por el lateral Protege Pero primero Está Sumavilla No puede entretener La pelota Y a otra Atención que se viene Gallego Si la hace bien Es el cuarto Se vienen Son dos contra uno Se viene Lasalle Se mete al área Juan Manuel Gallego Se mete No Juanma Que hiciste querido Estaba solo El burro Rodríguez Estaba el burro Rodríguez En esta Quedó Que le quedaba Lasalle Será la última Y va Santa Fe Va Santa Fe En busca del empate Tiempo cumplido Cuando dice Quiroga Punto final Para esta primera fecha Del torneo Del interior Victoria De Lasalle 3-2 Que partido Que partidazo Que vivimos A través de la red 96.7 A los 9 y medio En el primer tiempo Juan Manuel Gallego Estaba enseñada La ventaja Para Lasalle A los 32 También del primero Estiraba cifra Nicolás Y Parla Guirle En el complemento Jair Lomite Ponía El descuento Del ara En contra Ponía el empate Y sobre el final Nicolás Bianco Estableció el 3-2 Victoria En el grupo 46 Del local Victoria De Lasalle En el debut Por primera vez En su historia En un torneo regional Debutó en el torneo Del interior Y con muchísimo sufrimiento Ganó 3-2 A Santa Fe Football